Una valoración del desarrollo del Consejo Sectorial del Urban y de la Comisión de Seguimiento del mismo proyecto del Urban, que son presididos, vamos a recordarlo una vez más, por el Defonso Calderón y por Alejandro Fernández Berjano, que no está de más saber quiénes son los responsables auténticos de la falta de liderazgo y mala gestión que, en opinión de los socialistas, está llevando el equipo de gobierno en el caso del Urban. Lo trataremos de explicar. Tanto en el Consejo Sectorial del Urban como en la Comisión de Seguimiento del mismo, hemos hablado del Centro de Emprendedores y se nos ha propuesto una serie de pasos a dar y que culminarán con la entrega, dentro de unos 40 días, del proyecto constructivo del Centro de Emprendedores. Nada que objetar a ese proyecto constructivo, que, lógicamente, será el desarrollo y, por último, y, finalmente, encaje en la parcela de la Carmencita de este centro. Pero sí hay dos cuestiones a las cuales el Partido Popular, y, en concreto, el Defonso Calderón-Ciriza, sigue sin dar respuesta. No hay ninguna propuesta de colaboración firme del Gobierno regional para el desarrollo de programas y proyectos en este centro de emprendedores y seguimos a la espera de la definición exacta de qué va a contener ese centro. De aquellas declaraciones grandilocuentes de una escuela regional de emprendimiento, hemos pasado a que el equipo de Gobierno pasa de puntillas sobre este tema. Pasa de puntillas cuando se le pregunta y le da la callada por respuesta cuando se le propone, que se le emplaza a que diga cuáles son las tareas y los proyectos que a futuro quiere desarrollar en el centro de emprendedores. Hemos hablado, y fue a instancias de este grupo, de los socialistas, del centro de adultos, de la situación en la que se encuentra esa obra. Para los socialistas ha habido, en el caso del centro de adultos, ocultación por parte del equipo de Gobierno. No se ha dado explicación alguna de qué es lo que estaba ocurriendo. Ha tenido que ser la oposición quien, en el seno del Consejo Sectorial del Urban, sacara el tema. No ha tenido esa intención ni esa iniciativa Ildefonso Calderón. El responsable para nosotros, pues en este caso concreto, Alejandro Fernández Verjano, que no ha hecho un seguimiento de la obra, ni de esta ni de ninguna, porque luego hablaremos de Conde Torreanaz. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Aparte de que le va a costar dinero a los vecinos y vecinas de Torlavega, va a haber un aumento evidente de la duración de la obra. Y eso nos preocupa, porque además se podía estar haciendo obra allí. Por ejemplo, se podía estar soterrando la línea eléctrica. A esa pregunta, a esa cuestión, no se da respuesta. Nuevamente, la callada por respuesta por parte del equipo de Gobierno. En el Consejo Sectorial se aprobaron una serie de ayudas al comercio de la inmobiliaria. Se han firmado, según hemos podido saber, ayer martes. Eran las ayudas destinadas para el año 2013. Pues les va a llegar a quienes han sido beneficiarios de estas ayudas realmente justitos de tiempo. Vamos a ver, cuando se hace una propuesta de subvenciones para un ejercicio, y en este caso era el del 2013, pues habrá que darlas con tiempo suficiente para que puedan cumplir y servir para los propósitos y cumplir los objetivos que estaban previstos. Muchos nos tememos que, en este caso, el Partido Popular ha funcionado a beneficio de inventario. Poder terminar el año diciendo, hemos hecho, hemos hecho, hemos hecho. Pero la realidad es que avanzan a tirones y, en algunos casos, a regañadientes. La obra de Conde Torreganaz para los socialistas merece capítulo aparte. En un pleno, el señor Berjano dijo que era un ejemplo de gestión perfecta del Urban. Bueno, sigue sin estar acabada. Ha necesitado dos prórrogas. Y cuando hemos preguntado cuál va a ser la sanción que se va a aplicar, tenemos que calificarla, y lamentamos decirlo así, va a ser una sanción ridícula. Porque va a ser de 20 céntimos por cada 1.000 euros y día de retraso, a partir de la segunda prórroga. No compartimos estos planteamientos del Partido Popular. Y lo vuelvo a calificar. La sanción que se va a proponer es ridícula. No nos parece que esto sea una manera de gestionar correctamente el Urban. Y, desde luego, si el señor Fernández Berjano dice que esto es un ejemplo de gestión perfecta, creo que debe hacérselo mirar. Casi terminando. General Ceballos. Ildefonso Calderón Ciriza, con gran despliegue de medios y con su equipo de guionistas habitual, nos dice que tiene 600.000 euros que va a hacer una propuesta. Vamos a ver. Al señor Calderón Ciriza le digo, falta usted a la verdad. Esa obra la ha propuesto el Consejo Sectorial del Urban, los vecinos, los representantes de la inmobiliaria. No es una idea suya, señor Calderón Ciriza. No intente apropiarse de las ideas y los trabajos y propuestas de los demás. No lance usted ahora una liebre mecánica para que empecemos a pensar que ha tenido usted una idea. Esa propuesta es única y exclusivamente de los representantes de los vecinos. Y él ahora se sube a ese carro para intentar liderarlo. Pues a buenas horas. Seamos justos y reconozcamos la autoría de las ideas a quien realmente las tiene. Para terminar, nosotros los socialistas hemos dicho siempre que una de las cuestiones que debía servir para el Urban, aparte de para hacer evidente la participación y el compromiso, tanto de los vecinos como de sus representantes, como la corporación local, tiene que servir de dinamizador. Y tiene que servir también de generador de empleo. Porque se puede. Dijimos ya en un pleno, y la portavoz María Luisa Peón, desde luego, ni contestó, ni esperamos que nos conteste, naturalmente, como ocurre en otros temas, dijimos que cuando se sacasen a licitación todos estos proyectos, se incluyesen cláusulas que beneficiasen a colectivos especialmente perjudicados por la situación laboral actual. Estamos hablando de parados de larga duración, colectivos de más de 45 años, jóvenes. Es decir, que se incentivase, que se puntuase en las licitaciones, como hicimos los socialistas con el plan E, la contratación de personas de estos colectivos. Nos han dado la callada por respuesta. No aceptamos. No aceptamos e insistimos, y seguiremos insistiendo, en que se tengan estas cuestiones en cuenta a la hora de licitar. Porque un ayuntamiento, que tiene las competencias en materia de empleo que tiene, lo que no puede hacer es dejación de ellas. Y debe, y vamos a exigir, que se cumplan y que se utilicen y se aprovechen al máximo. Y esta es una medida concreta y que tendría efectos claros y nítidos para todos. Lamentamos que el Partido Popular a estas propuestas suele hacer, como siempre, mutis por el foro. Y ahora, como siempre, a vuestras cuestiones y preguntas. Bueno, pues en dinero, lo siento, ridículo, porque hay que esperar a ver en cuanto se termina, se liquida la obra, y de esa liquidación final se hace esta cuenta. 20 céntimos por cada 1.000 y día. Va a ser verdaderamente lamentable. ¿Por cada 1.000 euros del precio de adjudicación? No, del precio de adjudicación no. Del precio final de la liquidación. Hay que esperar a conocer la liquidación y a partir de ahí hacer la regla de tres. Por eso va a salir una cantidad verdaderamente ridícula. ¿Hay algún tipo de reglamento en las administraciones públicas para estos casos? Vamos a ver cuando… ¿Tiene ninguna reglación o tabla fija? No hay tablas fijas, pero en todo caso, a nosotros nos parece que suena a broma que empieza a contarse después de la segunda prórroga. Lo que hay que exigir es que la obra se haga en plazo, porque luego pasan estas cosas. Ni más ni menos. Se supone que tenía que estar acabada casi por mayo o junio, o sea que ya vamos con bastante retraso. Es que si alguien se pasea y pregunta a vecinos y a comerciantes de aquel entorno, llevan entre la calle Pomar y Torreanaz un año, un año padeciendo la, con toda la ironía, gestión perfecta de Berjano. Después de la tormenta perfecta viene la gestión perfecta de Berjano. ¿Y la obra dice que también no está acabada? ¿Más o menos cuándo se calcula que…? No han dado fecha definitiva. Yo he pasado esta mañana y ahí están todavía rematando.